Hola viciados, muy buenas a todos Vengo a usurpar la sección de Gonzalo Para hablaros de un libro juego que ha llegado a nosotros recientemente Estamos hablando de Deathman Diaries De la gente de Cubus Games Vamos a abrirlo Perdón por el formato vertical Pero no se puede poner de forma horizontal Ya que está planteado como un auténtico libro Bien, este juego, ahora mismo lo tenéis Cuesta un euro por oferta de lanzamiento Está tanto para Android como para Mac ¿Vale? Es un libro juego pues de los de siempre De los de toda la vida Tenemos que ir seleccionando diferentes opciones Para pues Solventar una cosa, un caso En este caso lo que tendremos que hacer es Somos un dependiente de un banco Y hemos perdido dinero en una apuesta Tendremos que pues luchar Tendremos que luchar no Tendremos que intentar conseguir ese dinero Y nos irán pasando diferentes cosas en función de lo que hagamos Bien, el juego lo podemos tener aquí en español Lo podemos poner en catalán Y ya está, ya no hay más idiomas, ¿para qué queréis más? Vale, vamos a empezar Bueno, la interfaz es muy sencilla Tenemos que empezar el idioma y la lista de muertes Que es básicamente una lista de logros ¿Vale? Lo empezamos y empieza como ya he dicho Con pues la advertencia del lector Puede inducirte a que te suicides ¿Vale? Pues si no queréis suicidaros Pues no compréis esta aplicación Bien, vamos adentro Y empieza como ya os he dicho Vale, pues Este hombre ha perdido un combate de boxeo Y bueno, pues Os voy a resumir un poco la historia ¿Vale? Pues has apostado Has apostado por el que ha perdido ¿Vale? Has perdido 18.000 dólares Y le debes 18.000 dólares A un señor mafioso ¿Vale? No me voy a poner a leerme pues Las opciones Las diferentes páginas Porque os haría spoiler del libro ¿Vale? Simplemente os voy a enseñar un poco Como funciona De primera Pues eso Nos cuenta un poco la historia ¿De dónde voy a sacar el dinero? Pues puedo robar del banco Puedo pedírselo a otra mafia O puedo irme de casa ¿Vale? Pues entonces Pinchamos en una por ejemplo En esta del medio Y bueno Pues nos sale otra interfaz Con las diferentes opciones ¿Vale? Esto es historia Nos cuenta un poco la historia Hasta que pues lleguemos a Pues tengo el wifi conectado Y me escriben Que suerte Y aquí pues tendremos más opciones ¿Vale? No voy a meterme en las opciones Porque ya os digo Que no quiero hacer spoiler del juego Básicamente es un libro juego ¿Vale? Otros libros juegos Que tenía esta gente de Cubus Games Tenía pues tiradas de dados Tenía vida Este no Este es un libro juego Pues al uso de simplemente Ir conectando las diferentes opciones Y que nos dé diferentes finales Hay 10 finales diferentes ¿Vale? Si seleccionamos aquí En esta pestaña Pues podemos cambiar El tamaño del texto Empezar la partida El tamaño de la letra ¿Vale? Bueno Vamos a volver al menú inicio ¿Vale? Para nuestro carro es la historia Ya os digo Es hacer diferentes opciones Para pues Pues para intentar salir vivo De esta situación En la que nos hemos metido Nosotros solos ¿Vale? Todos los diferentes finales Son todos muertes Excepto uno ¿Vale? Que es el final bueno Entonces el juego nos ofrece Pues una lista de logros Como en los videojuegos Pero es la lista de muertes Que si la pulsamos Hasta aquí abajo Vale Aquí podemos ver pues Los diferentes finales Yo ya he obtenido todos Y este final Pues el de asfixiado No soy capaz de conseguirlo ¿Vale? No sé cómo llegará hasta él Pero bueno Aquí tenéis las diferentes muertes Que puede sufrir nuestro personaje La parte de abajo Pues es el final bueno ¿Vale? Que obviamente no voy a decir Cómo se llega Pero bueno Yo ya lo he conseguido Como podéis ver Y ya está El juego es esto ¿Vale? Sería la historia Sería un poco la historia a tratar Que obviamente Pues no os la puedo contar Pues para no Para no estropearos la sorpresa Y bueno viciados Pues hasta aquí El libro juego De diarios de un muerto Espero que Gonzalo Me perdone Por haberme introducido En su sección Pero bueno Seguro que lo comprende Porque no querría meterse Aquí en este cuarto a oscuras Conmigo otra vez Y bueno viciados Pues hasta aquí Diarios de un muerto Recordad Que si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber Mediante un like Y si no conocéis el canal Recuerda suscribirte Para estar atento A más juegos como este Y mucho más Por mi parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego